El primer tiempo para mí lo regalamos, salimos a jugar al pelotazo que no es la idea nuestra por la clase de jugadores que tenemos, que son muy petizos todos, pero se ve que los nervios nos llevó a jugar a los pelotazos y bueno, hicimos el juego aéreo que a ellos les sirve porque tienen gente muy grande. Después quisimos tapar el fuerte de ellos que son las salidas tanto por derecha como por izquierda que es donde lastiman ellos que tienen buenos jugadores y bueno, hizo una jugada el chila que está habitual hacer ese movimiento que tiene él y la tiró para el medio y bueno, y entra a guerra por el segundo palo y no hace el gol. Y bueno, en el segundo tiempo creo que creamos nosotros algo más que salimos a jugar de otra forma, creo jugar más tranquilo por abajo, sin ir tan al frente porque es lo que nos está faltando a nosotros, pero sí jugando e intentando que era otra cosa que no sea el pelotazo, ¿no? Es muy grande la evolución. Si te diría que capaz que un 75% de la evolución, no en todo parejo, pero sí en un porcentaje grande de los jugadores han avanzado mucho, se han sacado esa mochila de arriba, como yo les digo, se la tienen que sacar, que tienen que venir a divertirse y más nada. Se la han sacado y están jugando a otra cosa, la verdad, desde que empezamos hasta ahora, la verdad que vamos en un camino que es el que queremos, ¿no? La serie es la más difícil de todas, comparada a la otra y bueno, estamos hablando de juventud, que ha quedado en la semifinal, en la Copa del País, que este año también quedó en la A, que ha salido campeón dos años seguidos y bueno, al menos, digo, en lo global le hacemos pelea a los equipos fuertes, que es lo fundamental, ¿no? ¿Qué fue el objetivo que te planteaste para este torneo promocional con este equipo tan joven? No, y la idea nuestra, de un principio, más allá que sabemos todos que estamos formando con una formación a largo plazo, nuestro presente era meternos entre los cuatro, sí, pelear para clasificar. Se viene Cruz Real, un rival que ha andado mejor de lo que se esperaba, quizás. Sí, la verdad que sí que ha sido sorpresa para todos, ¿no? Porque yo, te soy sincero, yo cuando se iba a enfrentar a Juventud, digo, bueno, está, se le terminó el caldo al Club Real y no, le ganó bien, por lo que me dijeron, yo no lo vi, pero por lo que me dijeron le ganó bien y se ve que no, que es un equipo fuerte, que está bien parado y que es complicado derribarlo. Seguimos sumando un minuto, lamentablemente no se nos puede dar el partido y no se nos da el gol tampoco, pero vamos a seguir sumando. Ahora viene Cruz Real y eso y vamos a seguir. En líneas generales, ¿qué te pareció el partido de hoy? Bueno, creo que fue parejo, el gol de ellos fue buena jugada, después del segundo tal vez lo encuentran cuando está un poco manejando mal la pelota, pero está. Pero, bueno, creo que mereció ganar Juventud, porque llegó más que nosotros. Después nosotros nos tiramos arriba y está, tuvimos otra chance, pudimos haber descontado capaz, pero no nos faltó más claridad acá para arriba. Bueno, personal, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Tuviste algún par de salidas ahí en el juego aéreo complicadas que resolviste bien? Sí, sabíamos que por arriba yo era el fuerte de ellos, era el clave por arriba, si bien en el segundo gole por arriba, pero sí, sí, bien, sabíamos que era nuestro débil también, porque somos todos muy bajos, lamentablemente, pero bien, bien, buen partido por ahí. Gracias. 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 Gracias.